Luego de una intensa polémica y el marcado rechazo de sectores de la población en Panamá que se oponen a la actualización del sistema de registro catastral, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela retrocedió en la medida y suspendió su entrada en vigencia, llamando a una consulta sobre el tema, según declaró el ministro de Economía de Panamá, Dulcidio de la Guardia. El ministro explicó que el decreto 130 no crea nuevos impuestos ni revalúa las propiedades. Lo que intenta hacer es coordinar entre las instituciones toda la información de propiedades, limitándose a establecer mecanismos para el intercambio de información catastral entre la Dirección General de Ingresos, el Registro Público y la Autoridad Nacional de Administración de Tierras. Contrario a esto, sectores de la oposición estiman que el decreto tiene otras intenciones, como la revaluación de las propiedades para aumentar sus precios y por ende sus impuestos y otros compromisos fiscales. Situación que ha generado temor entre los ciudadanos panameños que rechazan el decreto y que ahora piden no que se suspenda, sino que se derogue la medida.